¡Buen día! Este es Ariel en su salsa con ustedes, Ariel Rodríguez Palacios. Buen día, buen día, buen día. Espero que estén muy, pero muy bien. Les hacemos con María hasta las 13. Buena cocina, hoy lo prometido. Día de piononos. Acá ya están viendo el dulce que vamos a hacer. Un pionono impresionante de chocolate, dulce de leche, frutillas, que queda muy, pero muy rico. Hacemos el pionono de chocolate, hacemos piononos normales, hacemos una torta de pionono salada, hacemos el pionono clásico primavera y después, ¿les parece hacer un corderito? ¡Claro que sí! Un cordero al tomate. Hacemos el cordero y le ponemos batatas y papas. Si les parece bien, ahora no. Bueno, ese es el menú del día. Espero que les guste. ¿Cómo andan todos? Hoy, tremendo. Buenos platos, buen día. ¡Hola, Nico! ¡Buen torno! ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo pasaron? Perfecto. ¿La vieron acá cerca? ¿Qué hizo? ¿Se fue? ¿Qué hizo? ¿Se vacunó? ¿Se siente bien? Me da cansada. Más o menos. Bueno, me da cansada. Pero tomé ahí una pastillita. Es la cuarta, ¿no? La cuarta, sí. Me fallaste que garpa. Y bueno, una pastillita para... Ah, porque se sentía... Y me da pachucha. Ah, le da lavar. Pero bueno, hay que vacunarse. Bueno, no la vamos entonces a molestar mucho. No, no, no. Algo dulce por ahí, ¿no? Fui con el bebé, sí, así que los dos nos vacunamos. ¿Quién tiene el...? El niño, la primera. Yo, cuatro. Usted, cuatro. Y él, la primera. ¿Por la edad? No, ni lloró, nada. Nada, no se lloró. No, 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 él ni se enteró. Ni se enteró, así que... Hoy tiene ganas de desfilar, como desfiló por la cola antes, hace un rato. Ah, sí, por supuesto. Bueno, y usted... ¡Vamos, Mica! ¿Querés que la acompañe? Sí, por lo tanto. Usted cómo anda. Ayudala por la duda. Mica hoy no tiene ganas que la acompañe, quiere desfilar sola. No, por favor, con su equipo. Asistía. Estoy contento, me la sube esta época del año. Me encanta. ¿Qué te sube? La alegría. Ah, igual. Ustedes no están contentos. Muy bien, ¿dónde vas a festejar el 31? Con mi familia, Viajo del Pueblo. Ah, ¿viaja de nuevo? Sí, porque las que... Doblete este fin. Doblete, pero para Navidad estuvimos separados, mi hermana en lo del novio, mi abuela y mi tío. Ahora está toda la familia. Ahora todos juntos en casa. Lindo reloj, por cierto. ¿Ah, te gusta? No sé si combina mucho, pero me gusta. Está muy lindo, buen color. La verdad que lo felicito. Vamos a cocinar un montón, así que le vamos a meter. Hoy se puso bien veraniega, ¿no? Y volvieron las botitas texanas. ¡Opa! El dúo del desfile, ¿qué desfile? Vamos a cocinar. Va. Desfile. La nueva colección Primavera-Verano. De bota, short bota. ¡Ah, muy bien! Las nuevas tendencias. ¿Qué tal? Muchas, muchas fachas los dos. Muy bien. Los felicito. Un paqueteros de boliche. Usted está pelando hace un tiempo la onda. O sea, qué fácil, la venosa. La onda caribeña y de cómo está de moda, cómo se ven los casamientos con traje. Sí. Las zapatillas. Usame el día, Nico. Invisibles. Claro, los pantalones que tienen necesitan bajar a tomar agua. Así está muy bien. Hablando de la venosa, ayer descubrí algo. Me apareció una vena nueva que es transversal a la otra. Voy a la mañana de camarero. ¿Se mira la vena todo el tiempo? Se mira la vena. Te dije que quiero ser Luciano Castro. Bueno, está llegando, está llegando, tiembla Castro. La pongo bien. Me mostró la vena, mi hijo. Mira cómo se me mata. ¿Le mostró la vena a usted? La nueva vena. La nueva. La nueva. La nueva. Se la pasa mostrando la vena. Tengo que entrenar para que aparezca. Muy bien. Lo felicitamos entonces. Bueno, señores, hoy hay mucha cocina. El equipo está todo tranquilo. Estamos tranquilitos. Hay un poco de desazón, diría. Sería la palabra de desazón. ¿Por qué? Porque en el equipo, ¿cómo se siente después de lo de ayer? ¿De capa caída? Al mediodía. Y fue difícil. ¿De defraudación? Sí. No, pero ¿sabés qué es lo peor de todo? Que yo pensé que éramos amigos. ¡No! El grupo de amigos, abracémosnos hasta el final. ¿Pero qué pasó? Junto en el N. Porta, está bien. ¿Se puede pedir el cambio en algún momento? No sé si tenemos tanto poder, pero bueno. Bueno, saber que a veces lo pasado puede ser mejor. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. Este, ¿les gusta cómo quedó decorado así? No se suele ver pionono de chocolate. No, no es lo más popular, pero para postre está buenísimo. Es el arrollado, el pionono de chocolate. Bueno. Dentro hay frutillas y la crema de chocolate tiene dulce de leche, pero aparte le puse dulce de leche al pionono. ¡Oh! Es una cosa que se podría evitar. Así que en un ratito lo hacemos. Y queremos aprender, Ari, a hacer la decoración. Parece como un panal de abejas, ¿viste? Que es muy simple. Ni siquiera hay que... Es como tac, tac, tac y siempre se adecua. Falta un todo. Está espectacular. Parece re difícil. Fácil. Le diría que es fácil. Yo voy a hacer un pedacito y ustedes van a hacer el rey. ¡Ah, señor! Hoy que Mica no tiene ganas, vamos a hacer que labure. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Señores, pero esperen. Antes de contarles bien los pionones, ¿saben qué es esto? ¡Sí! ¡Ariel en su salsa! ¡Ariel en el año! ¡El pequeño saltarín! ¡Epa! ¡Hola, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Felipito! ¡Eso! Muy bien, muy bien. Esperá, 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 esperá. ¡So! Quiero aceptar la invitación de mi amigo Pochat a comer asado Banderita. Gracias. Ahí vamos hasta... Y no sabemos cuándo llegue el proveedor. ¡Vamos! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Eso, Capuchones! ¡Con el musculoso y el pibe lindo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Dale, Mica! ¡Vamos, Mica! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Vamos, Nico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene el hombre libre! ¡Mirá qué luquete! ¡No! ¡Es un pa! ¡Oh, qué lindo! ¡Es vino de un retiro espiritual! ¡Ese me cerca sin nada! ¡Uy, guarda, Dí! ¡Cuidado! ¡Claudio, María Domínguez! ¡Ah, no, no! ¡Le conseguí! ¡Le conseguí esto! ¡Venga! Este viernes es su día. Mucha gente lo quiere mirar. Porque usted va a mandar un mensaje para mucha gente que puede ser más feliz. ¡Nuestro país! Me parece bárbaro. Sí, sí, un mensaje para el país. Necesitamos el país. ¡Para el país! ¡Para el país! ¡Va a venir luqueado! ¡Va a vestir vestido! ¡Suspecte la cadena nacional! ¡El día qué! ¡El día libre! ¡Deje el micrófono! ¡Deje el micrófono! ¡Libre! ¡Ahí está! Bueno, vamos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hacer los piononos? ¡Hacemos piononos! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, entonces vamos a hacer los piononos. Muy bien. Vamos a comenzar haciendo los piononos. La masa. Lo bueno de hoy es que si vos sos de los que no querés hacer los piononos porque te dan mucho trabajo, directamente compras el pionono y chau. Bien. El arrollado, ¿sí? Para hacerlo y queda rico también. El pionono recién hecho, hecho en casa, es otro mundo, ¿de acuerdo? Perfecto. Es así. No se conserva mucho tiempo, se arruinan rápido, pero vale la pena hacerlo de un día para otro sin ningún problema. Y quedan espectaculares. Todos se dan cuenta que está rico el pionono y que hay algo distinto, que es casero. ¡Bárbaro! De acuerdo, la masa. Este es el corderito que vamos a, estamos estofando. Rico. Acordémonos un poquito más adelante, no tanto de las papas y las batatas, Peppo. Bueno, hagamos el pionono fácil. Voy a agarrar para el pionono cinco huevos. Cinco. Seis, siete, dos, depende qué tamaño va a tener el pionono. Claro. Exacto. Es como un molde de bizcochuelos, de cuatro huevos, de seis. Miel. Entonces, vamos a hacer el pionono, vamos a hacerlo este piononito en una asadera que tiene cincuenta por cuarenta de ancho. Sí, puede ser de cuarenta por treinta, es un buen pionono también. Rico, rico. Cuarenta por treinta. Qué nutritivo. Gracias. No lo usa usted. ¿Cómo no? Vamos, no puede. Pero, Sirio, hablemos locos legales, ¿cómo no puedo hablar? Háblelo. Decí riqui, riqui. Ya le pusiste miel y azúcar, ¿no? Sí, le pusiste miel y azúcar. Bueno, huevos. Los templamos un poquito, hacemos pionono. ¿Eh? Quince. A ver. Bien. Entonces. Hasta que se disuelva. Sí, disolver y que se templen un poquito, si estaban en la heladera sobre todo. Mi objetivo no es acá batirlos. Si bien ves que los estoy batiendo, es que se templen, que la temperatura se reparta por toda esta mesa. Hay que templar los huevos. Muy bien. Ahí está. Cuidado a ver si entra una mosca ahí. Cuidado. ¿Dónde? ¿Cómo está hoy usted? Es que madrugó. Pero escúcheme, le pregunto, ¿ayer salió algo? ¿El niño no durmió? Salió de jirafona. Simplemente fue el madrugón de hoy. No, no, es que me levanté muy temprano para hacer la fila. La falta de costumbre. Pero aparte, me está cayendo un cansancio. Si bostezo, sepan... Tira tu ratito. No, porque me da ganas de bostezar. La vi me da ganas de bostezar a mí. ¿El bostezo es contactivo? No, sí, es que bostezo ya seis meses. Gracias al camarógrafo que me está cubriendo. Menos vamos. Yo estaba una abeja volando. Muy bien. Directamente, huevos, azúcar, miel, empezamos a batir. Vamos a batir, 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 hasta que sea una mezcla espumosa que se llama punto letra. ¿De acuerdo? Por el otro lado, voy a colocar, como es de chocolate, en realidad es de cacao. Sí. El pionono que hacemos. Vamos a colocar cacao amargo, si tenés está bien, mejor, y si no el que tengas, y harina y los tamizamos juntos. Perfecto. Normalmente, para este, vamos a poner por huevo 15 gramos de harina y le vamos a poner 5 gramos de cacao. Bien. ¿De acuerdo? Ahí, si tenés 4 huevos, multiplicás. 15 son 60, el cacao 20. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Muy bien. Genial. Una vez que, ahora hay que tener un segundo de paciencia. Sí. Vamos a preparar, si les parece, nuestro recipiente, nuestra asadera. Atención. Para poder hacerlo. Aguarde, por favor. Muy bien, muy bien. Mañana viene la paleta inyectada, que es espectacular. ¿En serio? Y al otro día hago todo, una tapa de asado con el cuello, todo, 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 pero que va a tener la diferencia, que va a tener que no la voy a inyectar, sino la voy a sumergir. Dos usos de la salmuera distintos, que están buenos para las carnes de esta temporada. Venimos. Si vos compras un pavo y lo sumergís en salmuera, queda espectacular. Es otro cantar después cuando lo coman. Bien. Lo vamos a ir aprendiendo mañana y pasado, todo sobre la salmuera, así a fin de año pueden disfrutar. Estamos haciendo comida de la que usamos a fin de año y algunos todo el año también. Bien. Estamos en vivo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que ahí vamos. 12, ¿qué hora es? 11, 41, 27 grados tenemos. Perfecto. Está bien. Me voy a mezclar algo que vamos a hacer, bueno, no mezclo nada, es parte del postre. Miren, chocolate picado. Bien. Dulce de leche. Repostero es en este caso. Perfecto. Y manteca a temperatura ambiente, no está fría, lo aclaro. Bien. Por lo que vamos a hacer después, porque si no, no va a funcionar. Ari, ¿el chocolate es amargo, es con leche, es semi amargo? El chocolate es semi amargo. Ah. El de las tabletas del supermercado sirve. El de las libras. Claro. Por ejemplo. Exactamente. Entonces, esto va a ser la crema de chocolate y dulce de leche, con que voy a rellenar el fionono de chocolate para hacer el postre. Bárbaro. Ahora esperamos que llevo crema a hervir. Debe llegar a ebullición. Bien. Que hierva realmente el centro. Ya me parece que está, ¿no? Ahí, 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 no se va nada. Frena. Ebullición aconde todo. Frena, frena, frena. Frenó. Ahí está, con convicción funciona. Ahí va. Eso será un hermoso relleno. Eso se funde todo. Delicioso. Vamos, acá el desafío, que se funde la manteca desde ya que sí. El gran desafío. Bueno, desafío. Que se funda el chocolate. Y si tenés que no se funde, lo ponés un poquito en el microondas y se va a fundir. ¿Les gusta hasta ahí? Sí. Acá hay dos opciones. Es el punto letra. Bien. El punto que está, ven, la mezcla queda unida así bajo la máquina. Y si agarro un poquito de la mezcla, escribo sobre ella misma y no se hunde. Perfecto. ¿Se entiende ese punto? Sí. ¿Qué quieren que haga? Bueno, voy a hacerlo para que no falle. ¿Les parece? Sí, cómo no. No les falle a ustedes si no hace mucho que hacen pionono. Entonces, vale la pena agarrar y sacarlo. Normalmente no armo el pionono en el mismo recipiente. No lo termino de hacer en el mismo recipiente donde bato porque son muy profundos. Nada más que por la forma, no por otra cosa. Yo podría haber terminado el pionono en la máquina. Cuando estoy en mi casa, tengo, ya sé como que lo hago muy poquito. Entonces agrego los polvos, la harina y el cacao en este caso, con la máquina en velocidad 1. Bueno, rápidamente mezclo y saco. Bien. Si me paso, se cae el pionono y queda líquido. Lo arruino. Pierdo la miga y lo que tiene de bueno después cuando lo comemos. Perfecto. Entonces, para no arriesgarnos, agarramos, sacamos nuestros huevos con el poquitito de miel. Perfecto. Ay, ay, ay. ¿Usted es de pionono dulce o de pionono salado, maestro? Yo soy de los dos piononos. O agridulce. O agridulce también. Yo soy pionono de todos los campos. Perfecto. Piononero viejo. Venga, Mini. ¿Me da una mano? ¿Usted cómo está? ¿Se fueron contentos las familias ayer? Sí, muy contentos todos. Bueno. Muy bien. Me alegro. Pagaron entrada. ¿Cómo se va a llamar el nuevo integrante de la familia? No los había dicho ya, pero... ¿Tiene nombre? Estaba todavía... Yo tengo la reacción, pero ¿cuál va siendo el más...? Vamos a hacer movimientos con este, mientras que en forma de lluvia agregamos los polvos. A ver, ¿cómo se podría llamar? Podría llamarse Nico. Nico. Me gusta Nico. Javi. ¿Por qué no? Sí. Feli. Felipe. Flavio. Flavio. No, pero está... Ariel, ¿no? Ariel está diciendo la verdad. No, la verdad. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué homenaje? Juan Carlos, ¿no? Usted es como que agarra, tiene cinco amigos y de ahí no pasa nada. ¿No hay un nombre que no tengamos acá? Ponele Juan Carlos. ¿Y qué más? ¿Pero hay alguno que le gusta más a Liz, a su mujer, que a usted? No, todavía no. ¿Lo va a elegir usted el nombre? Parece que sí. Nombre del Sodero. Nombre simple, mini o compuesto. ¿Le pondrías dos nombres? Que lo elija el padre mejor. Un nombre solo. Con uno está bien. Con uno. Ya está bien. Le ahorra después cuando llene los papeles para disfrutar. Sí, los papeles. Aparte usás uno, por ejemplo, Mica es Micaela Lorena, pero ¿quién te dice Lore? Nadie. ¿Viste? Te iba a poner Ignacio, pero... ¿Y Chupasá? ¿Por Pochat? Por Pochat. No, no le ponga porque si no le va a hacer invitaciones que nunca va a comer. Le va a invitar a comer. Si no, le va a invitar a comer, pero nunca se va a alterar que fueron a comer. No, no le ponga Ignacio. Bueno, muy bien. Cinco engüenzas. Ahí está. ¡Oh, qué bueno, eh! La delicia. Sí. Ya quedó tenido. Bien de chocolate. Sí. Bien. ¿Cuánto tiempo lo vamos a cocinar? Atención. ¿Cuánto dicen? ¿Cuánto? Quiero ser rápido porque sigue rápido. ¿Cuánto dice la gente? ¿20? ¿20 minutos? Para mí, 15. ¿Qué más? Para mí, 18 minutos. ¿18? ¿7? ¿7? ¿13 minutos? No, no va a bajar la cuenta. ¿Pasó de 20 a 7? Y porque estoy pensando de haber hecho alguna vez que no, no. Depende igual de la temperatura del horno. ¿Qué temperatura va? Ay, no, no. Si lo ponemos fuerte, se quema. 190, horno fuerte. ¿8 minutos? 190, 8 minutos aproximadamente. ¿8 minutos? Ah, mira, guarda. Es lisito. Si fuera un bizcochuelo, lo pongo en un molde alto, tardaría más tiempo por razones obvias. Que tiene que llegar el calor al centro. Acá, como es tan bajito, el calor llega muy rápido. Si lo cocino mucho, después no lo puedo doblar porque hago como una vainilla. O sea, hago una galletita si lo seco. Entonces tiene que quedar esponjoso. Claro. La cocción siempre la miro en la base y no en la superficie. Bien. Ah, perdónenme, importantísimo. Atención. Papel manteca sí o sí. Sí. Y el papel manteca, salvo algún papel que es muy bueno, que no es lo que nos ocurre con los que conseguimos normalmente, los mantecas. Bien. Con papel manteca, entonces, con manteca. Con manteca agregada, perfecto. A ver. Perfecto. Tampoco puedo estar, puedo estar acá dos horas dándole para adelante y para atrás. Cada vez que paso mi espátula, ¿qué pasa? Se sale aire. Le va a plasto y sale aire. Bien. Hagan esto, aunque les parezca que es una estupidez. Dedito gordo. Surquito. Es una... Limpien el borde, si no, se carboniza el borde y se termina pegando. Ah, bien. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Perfecto. Gracias, Pepo. Guardar como. Yo les propongo algo. ¿Qué? La crema la vamos mezclando para que se funda el chocolate y vaya temblándose. Esto se va al horno y a la vuelta vamos a un corte muy rápido. Vamos a hacer un corte rápido. Va al horno, 198 minutos. Directamente te muestro cuándo está listo, independientemente de tener la noción del tiempo. El abrazo de los amigos. ¡Qué lindo! Brillando en la oscuridad. Y ahora está solo. La verdad que sí, amigos, trabajamos juntos. Y bueno, venga, mini, venga. Otro abrazo más. No, no es otro abrazo, sino que nos damos cuenta. Vení, Pepo. Nos damos cuenta que estamos con el equipo de cocina. Una trinchera, ¿no? Quisiera decir y mandarle un saludo. En serio, esto lo digo en serio. A ver, para que la gente entienda, no es nada raro. Viste cuando te dejan afuera de un almuerzo el equipo de trabajo. Sí, yo lo sentís mal. Se sintió mal primero el mini, Felipe, el chino, el gendarme, Juan Carlos. Y por último, ellos pensaban que yo los había traicionado. Y no, yo tampoco fui. No me di. Entonces, más que nada le quiero decir a la gente, porque me llamaban por teléfono hoy los señores del Club Pringles. Sí. Sí, acá del Club Pringles. ¿Por qué no viniste ayer? Que estaba todo tu equipo de Ariel en su salsa. No. Estaban los productores y que no nos invitaron a nosotros. Rancho parte. Si hace falta, hablo por teléfono con Puchate. Por favor. Yo no lo llamaría nunca más. ¡Bloquealo! Igual lo vamos a invitar próximamente a todos como para que podamos reunirnos. Bueno, vamos. Che, haz un poco de tiempo por lo siguiente. Esta crema, se ve, es la crema de chocolate, dulce de leche, manteca y crema caliente. Claro. Nada más ahora ya está mezclada, está lisa. Entonces vamos directamente, lo que te recomiendo es cuando está así, siempre le limpiamos el borde, de esta manera. Bajemos los bordes para que sea todo más prolijo, más higiénico. Bajamos el borde, lo limpias bien. Bien. Y lo llevamos, tapamos el recipiente con un papel film o si tiene tapa plástica para no usar tanto papel film, perfecto. Y guardamos en la heladera para que tome consistencia. Eso es todo lo que hay que hacer. Pío, no, no, ocho minutos, el corte duró un poquito más. Entonces directamente lo saco del horno. Está caliente, muy caliente. Lo primero que hago. ¿Se desmolda caliente? Lo dejo, sí, pero yo acá tuve un pequeño problema. Esto es lo que hago normalmente. Pequeño problema que tengo es que quise esperarte y por ahí se me cocina de más. Porque lo dejé, ¿dónde? En la placa. En la placa de cocción. Ah, ese sí. Siempre, y sí. Cuchillito por el costado. El cuchillo es importante, si no tirás, lo vas a sacar y se rompe. Ahí va. Una rejilla metálica por abajo. Perfecto. Ahí quedó. Y ahí lo sacamos. Señoras y señores. Recuerden que el papel manteca tenía entonces manteca. Ahora agarro una placa. Otro papel manteca debo utilizar. Que se aplaque. La quita y es la manera de darlo vuelta sin romperlo. Muy bien. Y ahora viene... Te digo que esto lo hagas con cierto cuidado. Porque hay veces que se agarra y vos tirás y lo rompes todo. Si se agarra y quiere ir con un cuchillito, tac, tac, raspar y punto. Veámoslo. A ver. Señoras y señores, trabajo artesanal. Tira más que depiladora. Mira, es lo mismo hacer esto con esta rejilla. La rejilla está en tensión. La rejilla empujo hacia adelante y el papel hacia atrás para despegar el papel. Si no tengo una rejilla, lo haré con una espátula. Claro. ¿Sí? Ok. Tira más que una yunta de huellos. Va perfecto. No. No lo quemé. Tira más que depilación definitiva. Perfecto. Muy bien. Bueno. El que sabe, sabe. Le pongo el papel. Y yo siempre los guardo así de un día para otro. Se la bancan. No es que hay que ajustarlo tanto. Lo guardamos así en la aladera. Muy bien. ¿De acuerdo? Cuando lo querés utilizar. Como un pergamino. Es que bien que quedó de color, Ari. Lo podés utilizar. El pionono de WhatsApp. Bueno, ya tenemos entonces todos los secretos. Si es de cacao o es de vainilla, es lo mismo. El otro no tiene cacao, tiene harina, 5 gramos más. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Bueno. Una vez que lo tengo, entonces, yo lo voy a armar de la siguiente manera. Armémoslo. Vamos a agarrar. Armemos. Vamos a agarrar el pionono. Bueno, se puede untar con dulce de leche y queso crema. ¿Qué sé yo? Le pones unas frutillas, unos frutos, algunas almendritas, nueces, lo que sé. Ya tenés un poste. Bárbaro. Hoy lo vamos a hacer. La crema que hice recién de chocolate. ¡Qué bueno! Ahí va. ¡Oh! Parece un churro. Parece un churro, es verdad. Dos. Tres. Bueno, elegí que tal vez vos quieras dejarle exclusivamente. La crema de chocolate y dulce de leche y punto. Entonces, le pones por todos lados, lo untás y chau. Sí. Perfecto. Qué rico. Esto es muy importante lo que estoy haciendo porque esto hace a la tensión superficial del producto cuando lo giramos que cambian las tensiones. ¿Entiendes? Mentira. No entiendo ni nada. El conito hace la diferencia. Hablemos sin saber y alguien dice, ¿cómo sabe ese muchacho? Bueno, gracias. Ahora estamos solo de otro lado. Sonaba interesante. Por eso le digo. Ahí está. Dulce de leche. Dulce de leche. Ahí va. Repostero. Saludos a mi nutricionista. Bueno, acá no nos vamos a empezar a que me estoy cuidando. Beso a Romy. Hoy no viene. Mañana. No, el viernes. Viernes, el viernes. El viernes hacemos algo más cuidado. Sí. Ponele. Qué buen postre para fin de año. Se le pertonica. Lo llevaría a la mesa del 31. Sí, lo vas a hacer. Me encantaría. Voy a intentarlo. Muy bien. Temita. Esto, después de la vacuna. Levanta, ¿no? Levanta. La quinta dos, sí. Les puedo contar lo que tengo acá porque es muy simple. ¿Qué es? Agarré queso crema. Sí. El tipo americano. Tipo americano. No tiene por qué ser el americano. Tenía 200 gramos. Use 200 gramos de crema y mezclé. Queda con esta consistencia. Miren. A ver. No tiene nada más. No les miento. Es eso y chau. ¿Ok? Bien. Muy buen. ¿Saben por qué le puse esto? También para que las frutillas se vean un poquito más. Como que estén con algo, un contraste con algo blanco. Bien. Ahí está. Y aparte queda bien. La sorpresita, claro. El sabor. Ahí está. Ari, vos elegiste frutillas, pero pueden ser arándanos, por ejemplo, cualquier otro fruto. Marahuesa, frutillas, lo que durásnos. Ah. La fruta congelada también. Sí. Cualquiera. La pones congelada acá adentro, la dejás un rato y chau. Lo guardás en la... Esto se guarda en la heladera. Sí. Después para el consumo final. Y si te sobre, querés guardarlo en el freezer para dentro de unos días. ¿Se puede o no? No recomendar. Se arruina... Se puede, pero pierde bastante textura y grasa. Ah. ¿Eh? Bien. Está bien ahí. Hay que enrollar. Si el oceno queda así grande. Entonces ahora agarramos primero el extremo. Atención. Acá sí, que trabaja un poquito, aunque se rompa apenas. La presión. Sí. Acá sí, para que nos quede un centro sin aire. Bien. Así que armate. Ahí está. Gracias, gracias por la música. Y se va armando. Me hace acordar a mi amigo de enfrente. Vamos. Ahí. Chimenea. ¡Oh! Mirá lo que es ese. La bomba. Como toda la familia con ese pionono. El momento de cerrar el pionono. Es una locura. Sí. Comételo entero. ¿Le gusta? Si eres valiente. La verdad que esto hay que enfriarlo porque va a ser más rico. Entonces lo agarramos delicadamente. Ahí está. A mimir. Bandejita. Y lo vamos a dejar un ratito enfriándolo. ¿Les parece bien? Perfecto. Para decorarlo. Porque prefiero decorar los tres juntos hoy. El dulce y dos salados que vamos a hacer hoy. Bien. Los salados van con el pionono tradicional y clásico. El tradicional y clásico, ¿cuál es? El que no tiene cacao. Claro, el que no tiene cacao. Harina, azúcar, miel, huevos. Y ahí se terminó la historia. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, arrollado primero o no. Primero hagamos... La torta. La torta. Bueno. Bien. La torta. Muy bien. Hay cosas que tengo hechas para no cansarlos. Claro. Porque también vamos a hacer un cordero. ¡Oh! ¿No le parece que yo debería trozar el cordero primero? Bueno, vale. Bueno, entonces corramos todos. ¡Corderiemos entonces! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Está bien. Tenemos cordero, tenemos pionono. Hay de todo, ¿eh? Bueno, muy bien. A ver, ¿tenés la almohada o un almohadón? No quiero almohada. ¿Le lo podés llevar a Mika por si se nos duerme, que no se golpese y se va para atrás? No, no quiero almohada. Mika, no estás bien. Yo te atajo. En serio. Mika, yo le digo algo. Si usted hoy se siente mal, si se siente mal... Está liberada. Está liberada. ¿A esta altura? En serio. No, está liberada el día. A ver, no que está... Ya son suficientes... Espera. ¿Por qué no lo decimos antes, chicos? Ya me reviví. Son suficientes los cambios con lo de Javi. ¿Cómo? ¿Cómo los cambios? Lo mío es una pavada. ¿Usted sufría una pavada? Claro, no, no. Pero se siente mareada, en serio, en serio. ¿Te veo cara así de cansada? No, no, tengo sueño, pero no, no. Yo voy a dar el ejemplo de una persona que labura, que la rema. Perdón. No como Javi. No, pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué me atacas a mí? Sí, yo no me voy a ir, me voy a quedar... Bueno, pero ¿se siente bien? ¿Necesitas algo? No, no tengo comida. ¿A qué hora fue la levadura? Yo pago el pato siempre, viejo. No, le pasa a eso. Entendamos que hay un bebé, que hay que cuidarlo, que se levanta temprano. Claro, mirando a las 4 de la mañana. El tema no fue el bebé, fue que después a las 6 y media ya me desperté para ir a hacer la fila de la vacuna. ¿Tenés el certificado de la vacuna? Muy bien. No, no, no me pongas, tengo todo acá, así que... Por ahí fue una mañana agitada, ahí en casa, a solas. Hay mucha gente detestida, pero hay mucha gente en la fila. El viejo truco de la vacuna, debería ser. Bueno, muy bien. ¿Te fuiste Javi? ¿Un mes? No, no, no. Ya pasó, lo que pasó, pasó. No, 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 ya lo dijo David Janky. Ya me desperté, ya me desperté. No creemos, no creemos. Chao, a ver, lo único que les digo, chicos, acá es que el viernes igual viene Calu. ¡Epa! Perdón. Viene Osvaldito, que también lo necesitamos este mes. Pero hay algún anuncio, algo, no. No, a mí no me... A ver, yo estoy esperando un llamado que no llegue. No hay ningún anuncio, pero como usted también, aparte de tomarse el mes, pidió unos días de enero, intercalados. Como la canción de Shakira, días de enero. Pero tengo unos días de enero que necesito, tengo vacaciones atrasadas sin codificar. Mire, hagamos una cosa. Mejor. Vamos a trozar un medio cordero para hacerlo al disco de arado. Bien. O si no les gusta hacerlo al disco de arado, yo lo hago acá adentro, en una planchue, en una plancheta o en una paellera y va bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo voy a trozar de una manera fácil. Muchas veces uno puede conseguir la pata de atrás que le dicen Shigo, la paleta que es la parte de adelante o el costillado. Pero la mayoría de las veces en nuestro país, como no hay tanto consumo de las diferentes partes, te podés comprar un medio cordero. O un medio cordero o la mitad, la mitad de un medio cordero. Perfecto. La parte de adelante o atrás. Entonces, vamos a trabajar así. Miren. Yo si lo tengo que trabajar, lo primero que le sacaría es la parte de la paleta. Para sacar la paleta, miren ustedes, ¿ven la paleta? Esto es la escápula. Lo que, toquenlo acá y van a ver la escápula. Bien. Entonces, antes, tres centímetros antes que termine la escápula, le voy a hacer un corte. Ahí. Por acá arriba, donde estaría la continuación del cogote, un cortecito también para que después sea más fácil desprender. Perfecto. Ahora, voy a dar vuelta. ¿Vieron la axila? Sí. Acá en la axila vamos a cortar un poquito y yo voy a tirar. ¿Se ve que aparece una tela? A ver. Estas telas blancas, transparentes. Bueno, son las telas que separo porque los músculos están separados y envueltos en esas telas. ¿Es como grasa? Exactamente. Grasa, tejido conectivo y demás. Salió fácil. Esta es la escápula. No corté ningún hueso, no corté nada. Bien. Ahí está. Ahora, voy a sacar otra parte pesada que es la parte de atrás. La patita, vale. Me doy vuelta, saco si hay grasa, etcétera. Este es el riñoncito que lo podemos limpiar para cocinar. Hay otros que les gusta cocinarlo en la grasa y en el momento de comer sacarlo de la grasa y se come. Este sería el riñoncito. Perfecto. Un lóbulo tiene. La vaca tiene muchos. Ahí va. Bárbaro. La grasa afuera. Miren, un riñoncito. Ahí está. Genial. O estos para esto. Ahí está. Como quiero. La riñonera. Ahí está. Bien, si tienen manchón de grasa, donde estaba el riñón, generalmente hay bastante grasa, la sacamos así. Fíjense. Bien. Lo sacan. Desde ya que podés agarrar, ir a tu amigo, el señor de la carnicería, lo agarra con la sierra, lo corta en rodajas y ya tenés tu qué. Tu cordero trozado para hacerlo como lo hacemos hoy. Claro. Bien. En este momento, entonces, para decir, estas son las costillas. Acá están. Acá adentro, ¿saben? Esta tela es un músculo que se llama diafragma y muchos le dicen entraña. Ah, bueno. Esta es la entrañita del cordero. Esto es como en la vaca la entraña del cordero. Ari, ¿y tenés que tener alguna cuchilla especial para hacer eso? No, el cuchillo de chef y nada más. Y si quieren, podrían tener una sierra que facilita el trabajo para no trozar. ¿De acuerdo? Bárbaro. Bien. Entonces, vamos directamente a separar la parte de atrás. ¿Vieron que acá viene el músculo de la pata? Sí. Corto y acá no hay carne. Entonces, tengo que ir por donde no hay carne para separarlo más o menos fácilmente. Entonces, voy a agarrar, vamos a ir y vamos a cortar. Uy, acá hay justo. Buenísimo. Ya está. Ahí está. Buena pata. La pata afuera sin cierta. Una patita para un lado. En este momento, miren, vamos a hacer dos cosas. Cogote, esto es el pecho. ¿Sí? Entonces, ¿vieron que el pecho, si lo muevo, veo que articula? Sí. ¿Qué pasa si agarro mi cuchillo, lo pongo en esa articulación, voy para adelante, voy para atrás? Como se corta fácil. Listo. Qué fácil. ¿Vieron la última costilla que hay acá? Sí. Todo el costillar. Adelante, de la última costilla, corto. Ya está. Tengo todas las costillas, mi costillar. Tengo el cogote adelante. ¿Sí? Y acá tengo, se llama varón de... Esto es el bife de chorizo. Qué bueno. Del cordero. Qué cobote. El bife de chorizo del cordero. Entonces, ¿y esto saben lo que está abajo del bife de chorizo que es? ¿Qué es? El vacío. ¡Oh! Y este nombre viene de dónde, vacío. ¿De dónde? Y que no hay hueso. Miren esto. Está vacío de hueso. Hueso, 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 vacío. No hay hueso, vacío. Claro. Por eso se le dice vacío. Ari, es mucho más fácil que... Porque lo estamos viendo y no aplicaste fuerza. ¿Es más fácil que con un pollo que con la vaca, el cordero? Sí, es más fácil si vos te anotás. Si alguno agarró y dijo, después lo pueden ver este programa. Claro, por supuesto. Sí, porque está dando una frase espectacular. Está en Pluto TV. Y en mitelfe.com.ar. Y en mitelfe. Lo ves ahí, si vos seguís las cositas que yo te dije, cortá acá, hace esto, tirá la axila y demás. Te hiciste fuerza. Mucho más fácil. Por esos lugares. Bueno, esta parte, como un conocimiento así en general, esta parte en general, estas costillas tienen dos categorías. Una categoría que son descubiertas y otras que son cubiertas. ¿Por qué estas están descubiertas? Porque las cubría la paleta. Claro. Las costillas descubiertas, entonces, ya sabés, no tienen el cuerito porque lo tiene la paleta arriba. Exacto. ¿Sí? Bueno, lo primero que podés hacer es, si querés, agarrar, vamos a cortar descubiertas y cubiertas. Descubriendo el cordero. Hay un cordecito y chau. ¿De acuerdo? Sí. Las cubiertas tienen más carnes que las descubiertas. Sí. Esto te sirve cuando vas a comprar costilla descubierta, menos carne que la cubierta. Que la cubierta. ¿De acuerdo? Vamos. Ahí, acá hay grasa, la volamos. Bien. La tratamos de limpiar un poquito. Ahí está. Muy bien. Y esto, acá adelante tengo que, ¿qué es eso? ¿Vieron que pude cortar? Tengo todo el hueso. ¿Por qué? Porque el secreto es, ¿ven la última costilla? Sí. Si corto justo adelante de la costilla caigo en la articulación. Y corto sin tener que preocuparme. Miren la articulación. Bien. Si no, tengo que romper este hueso. Bueno, como cositas así en general. Este es un buen corte, ¿eh? ¿Qué es? Este es el cogote. El cogote. El cogote. ¿Se hacen buenos guisos o sirve para lo que vamos a hacer hoy? Bueno, me apuro y digo, costilla, vamos a dividirlas de a dos, de a tres, de a cuatro. Sí. Más o menos. Ahí, golpecito. Ahí va. Ahí va. Sí veo que no lo puedo hacer fácilmente porque tengo las vértebras, tengo todo. Una sierra y chau. Perfecto. Ahí, buenos pedacitos. Este es el corte que habíamos dicho. Puedo cocinar por un lado el vacío que lo cuido o lo podría haber dejado y enrollado. Bien. Y este es el bife de chorizo. Buenos pedacitos. Vamos acá. Esto es una paleta. Paleta. La paleta alrededor, mucha grasa afuera. Ahí va. Una vez que está, la paleta tengo dos partes para cortar. Esta, que es la pata, que se puede dificultar un poquito. Atención. Si se dificulta, no va a ser un gran problema. De todas maneras. Hacenos la pata, cordero. Ahí va. Tiene un ganchito. Mírenla. Bueno, ahí no sé si lo van a ver. Ligamento cruzado. Pero yo paso con la parte del taquito corto. El gancho es que acá es hueso. Estaba metida adentro. Una vez que está, esta parte para que quede más agradable. Pepo, Juanca. Atención. Téngame la patita. Tenga la pata. Hacele la pata, Juanqui. No, esto es por embellecerla. Ahí está. Miren, la patita. Divina. ¿De acuerdo? Esta es la patita. Ah, este es... Miren la paleta. Sí. Tiene... Miren acá. Esto es la escápula. La escápula va a terminar en qué? En una articulación que la puedo liberar un poquito para mostrarles. Atención. Ahí se ve un poquito. Ahí tiene que ir el corte, ¿verdad? En la... Sí, para que sea más fácil vamos a ir a la articulación. Perfecto. ¿Ven? Ya está. Sí. Ahí está. Paletita. Este corte es muy rico. Y esta es la escápula. La escápula puedo hacer dos cosas. Achita. Ludoña. Con la parte de atrás de una achita. Corto y separo. Cuando la tengo hago este corte. Achazo. Listo. Ya está. Ya está. Bueno. Y por último, este es el shigo, la parte de atrás. Sí. Huesito del shigo. Vamos, Juanqui. Cierra. Gracias, Juanca. Ahí está. Listo. Acá tengo diferentes cortes. Ahí va. Voy a directamente... Acordate que vas al carnicero, si no, ¿eh? Esta es la continuación de la cadera. Ahí está. Moviendo la cadera. Este golpecito, ¿la puedo sacar o no? Perfecto. Se descaderó. Le saco el hueso de cara. Una parte del hueso de cara. Bien. Y acá vamos. Cortamos la patita. La marcamos, la cortamos. Este es el corte que sí usamos la sierra. Claro. ¿Sí? Allá hay que poner un poquito más fuerza. Porque no... Yo podría... No es porque es hueso duro. Yo podría alguna parte... La patita la saco así. Bien. Pero acá tengo un hueso que va de acá hasta acá. Ah. Entonces, si yo... O puedo cortar en esta dirección, pero son pedazos grandes. Y si no es lo que normalmente te venden. El señor de la carnecería marca. Yo acá podría haber deshuesado la cadera. Que es todo esto. Tengo un hueso así, otro así. Pero decidí entonces marcar de esta forma. Voy a cortar en tres formas. Pero normalmente no se corta así. Se corta todo en rodajas. Bien. ¿Sí? Vamos, Juanca. Bien. Una más. Atención. Hola, Juanca. Cuidado, Dorfio. Ahí. Con los deditos, no. Ahí va. Estamos serruchando para ustedes. Tiene diez. Ahí está. Bueno, listo. No los entretengo más con esto. A ver. Se los quería mostrar hoy. Aprendimos un montón, Arín. Yo sé que a quien no le gusta cocinar no le interesa. Pero el que tiene un asador y demás. O un disco de arado. Te encontrás con que tenés tu cordero. Y bueno, y lo podés hacer. Estos trozos que quedan grandes. Cortamos ahí. Ahí es la cadera. Ahí va. Atención. Muy bien. Cuidado, Juanca. Cuidado, Juanca. Casi me ponés el dedito. Está bien que hay diez, pero... Todos son importantes. ¿Les gusta esto? Sí. ¿Cuántas dejarían? De a dos. Dos. De a dos queda una buena moción. Marcamos dos. Dos. De a dos, de a tres. Y dos. Ahí. Ahora vamos. La dividimos rápidamente ahí. Mirá. Mirá lo que sé. La delicia. Bien. Y costillitas. Tenemos estos, todo el cordero. ¿Saben qué era esto? El pecho. Mirá. El pechito también. Pechito argentino. Lo podemos usar. Es como el pechito de cerdo en el cordero más chiquito. Bueno, listo. Perfecto. Pepo, vamos a agarrar, vas a agarrar buenas fresas y las vamos a ir dorando. Tal, ¿eh? Así. Entonces, pongan aceite, aceite de oliva, aceite mezcla. Con el aceite de oliva va bien esto. Muy bien. Esto, si alguien no quiere trabajar. Sí. Lo puede agarrar las fresas, ponerles un chorrito de aceite, ajo, perejil, es lo clásico. Si no, pueden ponerle alguna semilla de hinojo, comino. Está bueno. Y directamente cocinan en el horno. Con el horno a 180 grados, una hora de cocción, una hora quince, están todas las fresas doradas y ricas. Y queda muy bueno. Bien. Hoy usamos la versión, si tengo un disco, lo quiero cocinar el disco con tomate, si voy a estar al aire libre. Muy bien. Y estamos calentando, eso sí. Está caliente. La panchita. Muy bien. Bien, espérenme antes de que si el mini va o no. Miren el corderito cómo va esto. ¡Qué color! Cuidado que no se quede. Me tiró de cabeza. Las papas y las batatas van sí o sí a absorber qué. El limpio. Vos estás diciendo, pero ¿cómo llegaste hasta ahí? Bueno, es lo que ahora vamos a hacer juntos para llegar a este punto. Bien. Pero hoy con Felipe dijimos, hagamos nuestros corderos con papas y batatas. ¡Perfecto! Yo para ya tener una idea de sabor, ya les pongo a las papas y batatas sal. ¿Sí? Las condimento. Bien. Y vamos a ir colocando algunas papas y batatas en nuestro cordero. Si tienen unas arvejitas, les vamos a poner más adelante, sin problema. Bien. Ahí están. Tardan 15, 20 minutos en cocinarse. Acordate que si estaba muy seco, después tenemos el problema que hay que agregarle agua, caldo. Ok. Vamos dorando el cordero. El guiso empezó, doremos el cordero. Ari, hasta ahí las papas están crudas, cortadas en cubitos. Estaban crudas, cortadas en cubos. Bárbaro. Bueno, bien. Cortamos en cubos. Bueno, usted mini hoy, ¿qué hace? ¿Tiene que ir? Claro, ayer lo vieron por un centro comercial importante. Acá de Panamericana, el del tubo grande ahí. Y me dijeron que, bueno, se quedó sin nada. ¿A quién le compró regalos? A Miquel. A Miquel. Al bebé que está en camino. Al bebé que está en camino, que no sabemos cómo se va a llamar. Y unos regalitos que me faltó para algunos sobrinos. Y a su mujer, nada. ¿Qué vamos a hacer? Déjeme trabajar. Bueno, vamos dorando, vamos dorando cordero por todos los lados. Lindo corderito. Y le vamos poniendo sal. Mirá lo que es ese cordero de río. Ay, pollo lo haces igual, no te hagas problema. Queda igual con un pollo. Bien, mientras tanto, ¿puedo hacer un pionono arrollado? Pero claro que sí. Para el pionono arrollado. Manos limpias, me las lavé hace un segundo, hice el cordero con guantes. Vamos a hacer así. Vamos a retirarlo. Lo vamos a retirar. No, no lo voy a hacer arrollado. ¿Qué va a gustar? Les voy a mostrar la torta y después hago un arrollado. Voy a hacer dos. ¿Una torta? Una torta y uno arrollado. Perfecto. ¿Me parece? ¿Pero la torta es salada o dulce? Salada. ¿Salada? Torta. ¿Vio como la torre de crepes? Sí. Bueno, sin ser una torre, vamos a hacer en ese concepto, en vez de arrollarlo, lo vamos a hacer distinto en forma de sándwich, digamos. Mirá, pio torta. Por ejemplo. Una torta de pionono. Una torta de pionono. Este, pero salada. Claro. Este es, yo corto el pionono de esta manera porque con mi molde por pionono me sale una torta. Sí. ¿Sí? ¿Tres pisos tiene? Va a tener tres pisos. Si tenés un ojo, podés hacerlo de más pisos. No hay problema. Triplex. Todo. ¿Ven? Estos recortes son muy ricos. Muy fácil. Para comer. También. Mirá. Bien. Una vez que tenemos esto, ahora sí avanzamos. Ahí va. Me preparé un cartoncito. Mirá. Un cartón forrado en papel film para que no se pegue. Muy bien. O que no se humedezca el cartón después. Que sabe, sabe. Entonces, vamos a colocar acá. Va. Despacito. Primera. Este es el entrepiso. Entrepiso. Vamos. Ahí va. Torta. Lado oscuro para arriba. Planta baja. Sí, arriba. Ahí. Pero no cambiaría si lo pones al revés. Primer piso. Vamos. ¿Qué le ponemos? Primer relleno. Bueno, acá cada uno lo que quiera. Yo voy a agarrar pedacitos de jamón. Bien. Ahí. Cortados grandes, así se siente el sabor. Voy a colocar palmitos. Una cinta. Palmitos. Estos palmitos simplemente los cortamos. Tac, tac, tac. No los piqué tan, tan chiquitos para que se sienta un poco el sabor y la textura. Después de eso le voy a colocar... ¿Puedo agarrar unos huevos? Sí. Sí. Los corto en trocitos... Perfecto. ...broceros. Juan. Ahí va. Todo para que se sienta el sabor. Sí, para que después puedas morder un poquito del huevo también. Ahí está. Que esté presente. A veces duele, ¿eh? A ver. Vamos. Sí, sí. No se cope, además. Sí. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Huevo, palmito, jamón, zanahoria rallada por la parte fina del rallador. Bien. Y... ¿Qué? ¿Vamos? Sí. ¿Qué más? 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 ¿Qué más sabor? ¿Sal? Sal. Sal, pimienta y mayonesa. Mayonesa. Eso. Señores, si tienen y quieren ponerle un poquito de sabor a muy poquita le va bien. Bien. ¿Sí? Está atento como un bugoy, ¿eh? Mi amigo. Me va. Ahí va. Fresco, fresco. Mezclamos. Y nutritivo. Y nutritivo también. Acá, ¿no? ¿Le van? No, dije fresco, fresco y nutritivo. Mi nueva frase 20, 23. Bien, perfecto. Pero dijiste nutritivo. Muy bien. Qué buena comida ahora para el verano, ¿viste? Livianita para la noche, fresca. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, a mí me dicen, a mí me gusta eso con ananá. ¿Qué sé yo? Hacelo. Le pondría salsa golf en vez de hacerlo. Bueno, acá le pongo un poquito de ketchup y ya tengo la golf. Claro. Sin problema. Cada uno crea su propio pionor. Ah, ¿cómo está hoy? Con la mostaza. ¿Ves, flaco? Está, pero acelerado. Está hecho una luga. Chicos, hola, Juanca. Les hago una pregunta. Sí. Porque es una pregunta, algo que estuvimos hablando. Venga. Vení, Juanqui, abrí tu corazón. Con Juanqui somos todos. Nosotros somos amigos, no somos amigos. Nosotros somos juntos, pero... Hace mucho no sabemos nada de Juanca. Somos amigos, por eso le digo. El crédito de Obera. Entonces, la pregunta, yo le sugería, porque viste que a la vez uno escucha a uno que dice una cosa, a otro. Se dice muchas cosas. Yo normalmente no llevo la punta, pero... ¿Qué dijeron? Yo no sé si Juanca es verdad que tiene novia. Yo le dije, ¿por qué no le tapás la boca? Rocío. A todos. Y la traes a Rocío el jueves o el viernes. ¿Viene? Y él me dice, te parece... Sí, pero no creo que quiera salir. Si ella me dice, no quiero que la enfoque, no se enfoca. Ok. Pero yo lo haría para que todos se vayan en filitas. ¿Tú tú 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 tú? Chao. Yo también tengo dudas. Tengo dudas. Mostrala, Juanca. Para el final del programa de mañana. Yo también tengo dudas, Juanca. Y sí, puede ser. Tiene dudas. Me he dado... Mostrala. Yo creo que es el momento de sacar el ancho de espada y decir... Se le junta el ganado, ¿eh? Esta es la mía. ¿Qué va a ser? Bueno, voy a ver. Esta es la mía. Voy a conversarlo con ella primero. Vamos. Mi palabra es que si ella me dice... Trae la prima. ...que no quiere salir, no sale al aire, pero por al menos todos acá... Dale. Hola, te presento a Rocío. Sí, pero Ari, por él... No te prometo nada, pero voy a hablarlo con ella. No, no, no es para mí, es para... Prométalo, hombre. Si hay tantas dudas, ¿cómo sabemos que la chica que viene es Rocío y no una de tantas amigas, Pamela y todas las cosas? Bueno, porque se van a salvar un mes a la boca. Algunos ya vieron la foto. ¿Qué foto? Ah, bueno. Porque algunos lo estuvieron investigando y vieron las fotos y no saben si es la novia o no. Ok. Queremos conocer a la novia. Cuando aparezca Rochi, ahí muchos van a dejar de hablar. ¿Sabes cómo le van a identificar a Rocío? Con las manos, porque es masajista. ¿Viste que las masajistas tienen las manos como muy suaves? O le pide un masaje. Claro. Te toca la espalda y... Juanca, tené cuidado acá porque si le va a tocar las manos... Le va a tocar las manos. A ver. Ni venga. Venga, no, 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 él sabe que eso no. Bueno, pero queremos conocerla. ¿Podemos terminar el primer piso? Sí. Voy al segundo. Otra capa de pionón, el que habíamos cortado. Perfecto. Segundo piso, ¿le parece pollito? Ah, no repetís, es otro sabor. Sí, ahora viene otro sabor. Claro, segundo piso, algo que combine con lo anterior y que lo haga más rico. Es una locura. Pollo hervido o asado deshilachado. Un poquito de lechuga cortada fina. Bien. Vamos a agarrar... Muy primaveral. Sí. Vamos a agarrar y vamos a agregarle algo que... Mayonesa, no me la lleve, y algo que le dé frescor y crocancia, que quede crocante... Apio. Que es un poquito de apio cortadito finito. ¡Qué bueno! Y acá puedo, o en bastoncitos, poner morrón. Bien. ¿Ok? Sí. Perfecto. Felipe me guía, que hoy tiene un día de... Felipe está... ¿De locos? Del sargento boxer. No, no es así. Nuestro cerebro. ¿También se vacunó? No sé si se vacunó, pero habría que vacunarlo. Te guía porque te quieres, el cerebro de la cocina. No, no, no. Muy bien. Está todo muy bien, muy relajado. Juanqui cambió la cara, está preocupado. Todo muy bien, todo muy bien. Por Dios. Hoy, baleta, esto, trozar, hacer. Es para que después puedas relajarte y disfrutar. Y después sabría. Muy bien. Sal y pimienta le gustaría acá. Muy bien. Así que mañana entonces la esperamos a Rochi. Sí. Se fue. Bueno, mañana por ahí conozcan los que hacemos el programa todos juntos, ahí en casa, y todos los que nos conocemos. A todos los integrantes. Nos encantaría que venga. Mañana por ahí conozcamos a Rochi. Qué lindo. Llega el momento, todo el año que nos duele ya. Queremos conocerla, Juanqui. Y me puede hacer unos masajitos, que estoy contracturada. ¿No? Sí, a vos te podrías recomendar. Ah, mirá, a mí sí, ¿ves? Miren, si viene le damos alguno de los platos para que deguste, Juan. Ok. Preparale algo, Juanqui. Qué rico eso, mirá la pinta. No lo joro, Benche, lo está molestando. Si no... El mini es malo. El mini es tremendo, sí. Se está vengando de lo de ayer. Sí. La sacó barata. Ja, ja, ja. Muy barata. Muy bien. Morroncitos, ¿les van bien? Sí. Son morrones asados. Muy bien. Vos me preguntás, ¿por qué no los picaste y los pusiste adentro? ¿Por qué? No tengo idea. Mirá, mucho rellet. Me dio que no. Cinto. Me dio que podría haberlo hecho, pero quiero un pisito para que queden bien. Perfecto. Ahora te comí una porción de esa torta y quedás pipón, pipón. Bueno, depende cuánto. ¿No? ¿Cuánto? Pero vayas a consumir. Ahí está. ¿Te parece Pepini? No, era bajo, ¿no? A ver. Bueno, esta torta, la idea es son cubitos después. Claro. Sí, estas tortas tienen ese uso. Para que todos prueben, ¿verdad? Exacto. Conocen el... Vamos a hacer ahora uno arrollado tradicional el primavera, porque hay que decorar todo eso. Sí. Perfecto. Es verdad, dijo Felipe. Es verdad. Vas a decorar. Muy bien. Nos quedan 24 minutos. ¿Usted cree que es posible? Todo es posible, el tiempo es relativo, Albert Jainter. Yo firmo, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo apuesto a usted, pero acá... Gracias. Me dice, llegaremos. Son 37. Son 37 y 20 segundos. Está... Esto, acuérdense que está todo calculado, matemáticamente calculado. Acá sí, Mica. ¿Qué? Tenés que poner la parte que fue la de la cocción, la parte más lisa, la que no es tan dorada, hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Perfecto. Pequeña presión. Si lo quieren presionar derecho, lo mejor es una placa arriba. Bien. Para que la presión sea idéntica en todos lados. Uniforme. Bien. Bien. Ahí está. Ahí está. Sí. O el bebé de Mica acá a dormir, arriba de la plaquita. Sí. No sé si entra allá. Está enorme. Está enorme. Acá no entra más. ¿Les gusta? Sí. Bueno, mi recomendación al frío. Bien. Porque todo se tiene que enfriar ahí adentro para tomar consistencia. Bueno, a ver, Pepo tiene el cordero. ¿Cómo está? Sacamos dorado. Esto adentro, vos lo ves dorado, adentro está crudo, ¿de acuerdo? Sí. Está rojo, frío y crudo. Vamos a retirarlo. Toda la grasa que largó el cordero, afuera. Bien. Tratamos de hacerlo como menos pesadón. El cordero larga bastante grasa y es una grasa que la característica es que cuando se enfría se endurece muy rápido. Bien. Entonces, por eso la retiramos y demás. Renuevo mi aceitito de oliva. ¿Les parece que le pongo un poquito de cebolla? Claro que sí. Cebolla, morrón, guarnición tradicional clásica. Ya vamos poniéndole condimentos, ají molido, orégano, un poquito de comida. Bien. Un poquito de pimentón. Ajo. Perfecto. Upa, sin vidrio. Mirado. Ahí está. Laurel y tomillo y extracto de tomate. Perfecto. Ahí Pepo va a rehogar todo eso un poquitito. ¿Se lo sacó? Muy bien. Ahí está. Bien. Mientras tanto, que eso sucede, armemos otro pionono. Muy bien. Pionono primavera tradicional clásico rico. Vamos a tener un pionono. No, ahora arrollado. Tenemos una torta dulce que lo vamos a decorar. Entonces vamos a poner una, perdón, una torta con forma de torta salada. Un arrollado dulce y ahora un arrollado salado. Este lo hago así yo. Este es muy tradicional, muy fácil. Desde ya que, ¿cuándo hicimos? El otro día, ¿qué hicimos de atún? De atún salada. Algo, los tomates. Los tomates rellenos. Tomates rellenos con atún. Ese relleno de los tomates, acá en el pionono va como piña. Bien. Queda bárbaro. Bárbaro. Entonces, hoy vamos a hacer igual el primavera. Estos son los que vos decís, sos del palmito y la salsa gol. Sí. Bueno, ¿se puede hacer el pionono? Sí, se puede. Nosotros vamos con algo. Clásico. Bastante clásico y tradicional. Para que les guste a todos. Huevito duro. Bien. Muy bien. Están cortados en cuartos. Viña de cinco. Esto, por ahí, si vos no sos de hacer el pionono, no se lo pondrías normalmente. ¿Qué es eso? Es lechuga. Ah, mirá. Pero le da frescor. Entonces, se lo pones antes de comenzar en la base. ¿Qué lechuga recomendadas? ¿La mantecosa? La criolla va bien. Criolla. Da mantecosa también. Sí, pero la criolla está bien. Ok. Esto es eso, nada más. Caché de fútbol. Entiendo que muchos dicen, lo arruinaste. Le da algo que está bueno. Cuando lo comas, después haces decir la verdad que le queda bien. Hácele caso. Muy bien. Apenitas. Un poquito de sal. Vamos. Huevos. Podemos poner otros huevitos más adelante. Dejás como un pedacito en el borde sin poner el huevo. Sí, porque quiero que quede medio centrado. Entonces, ahora yo se los voy a mostrar como hice antes. Sacamos el aire, centramos y punto. No, estamos bien. ¿Morroncito? ¿Les molesta si les pongo morroncitos a este? No, para nada. Este lleva. Este tal vez lleve morrón y aceituna. La gente lo asocia mucho. Termina el año. Morrón y cuenta nueva. Exactamente. Bueno, muy bien. Esa no la registraron. Esa no está registrada, así que esa puede usarla. Pero, ¿sabe por qué no la registramos? ¿Por qué? Nos pareció mal. No, no, bueno. Pero... Bien. Chicos, unas aceitunas. De poner aceitunas enteras van bien, porque después las cortás y las ves. Saquen el carocito, porque si no... O sea, cosa que... ¿Les molesta que les ponga apenas un poquito de pepinillos? No. Esto es opcional. Ninguna molestia. Si no sos del pepinillo, afuera los pepinillos. No sos de qué? De las aceitunas no las pones. Eso es lo bueno de esto. ¿Podrías reemplazarlo por alcaparras? También podrías. Estos saben que son... ¿Palmitos? Palmitos. Ah. Ahí va. Ahí está. Mirá. No puede quedar así alto. No lo puedo enrollar, ¿eh? Se viene el problema. Bueno, como Pochate está acostumbrado en su zona a comer todos los días palmitos. Mirá. Vamos a poner palmitos, entonces, un poquito más. Sí, eso ya lo sé. ¿Es palmitero? Me dijeron a ir en el club qué sucedió. Bueno. Vamos a poner ahí. ¿Le gusta? ¿Algo más? Pimienta del capochone. Un poquito de sal. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, minifaltaro, querido. Algo nos faltaba, ¿no? No, porque ahora hay algunos que me dijo, no le ponga jamón porque yo... Bueno, perdón, pero la mayoría votó. Se pueden poner, empezar por la mayonesa y el jamón abajo. A mí me gusta esto ahí. Sí. Y encima... Arrollado. Pero vieron que lo tenía cortado ya el jamón. Sí, preparado. Arrollamos el extremo. Eso es importantísimo, ¿no? Esto ahí... Si usted lo dice... Yo lo observo. A mí se me suele desarmar. Qué rico. Hasta el pionono. Bueno, acuérdense que una de las cosas que sí está bien es que yo todos los últimos 5 centímetros no le pongo casi nada porque al cerrarlo se va arrastrando relleno. Una rueda de camiones. ¿Vas aplicando presión cuando lo enrollás? Sí. Una ligera presión. Qué rico. Es gigante. Ahí está. Quien pudiera. Ahí. Ahí. Excelente. Gracias. Como todas estas recetas, enfriémoslo un ratito. Ok. Al frío. Bueno, bien. Vuelvo al cordero y me dedico a decorar. Cebolla, morrón, ajo, orégano, ají molido, pimentón, comino. Qué rico. ¿Volvemos? Volvemos, volvemos, volvemos. ¿Vuelve el cordero? Vuelve el cordero. Ahí está. Muy bien. Una vez que está el corderito y con este sabor, vamos a desglasar con vino blanco. ¡Oh! A esto le vamos a agregar un poquito de caldo. Perfecto. Ari, ¿qué sería desglasar? Desglasar es agregar un líquido. ¿Se acuerdan que había dorado el cordero? Sí. Desglasar es recuperar eso dorado que quedó en el fondo. Bien. Desglasar, la glasa que fue al fondo, la saco del fondo por medio del líquido. Y cuando yo a un recipiente doro algo, saco, le agrego un líquido y si tiene así, es más fácil, recupero rápidamente esa caramelización. Llamémoslo caramelización, aunque no es. ¿De acuerdo? Eso es un gloso. Perfecto. Es desglasar. Y yo este plato lo hice siguiendo las reglas simples de los guisos. Primero desgrasé y después desglasé. Perfecto. ¿Cuándo desgrasé? Cuando Pepa agarró y tiró el aceite que había quedado. Pero sacó el accidente. Para que no quede tan grasoso. ¿De acuerdo? Bien. Lo vamos a cocinar hasta que veamos que los huesos, donde hay huesitos, se retrae la carne. Bueno. Para seguir en los últimos, van a ser unos 40 minutos. Sí, aproximadamente. Ya tiene caldo, tiene vino, después podemos reforzar el condimento. Bueno. Hasta el final, donde 20 minutos antes del final, ¿qué le agregamos? Yo te los mostré. Le agregué la papa y la batata. La papa y la batata. Papas y batatas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. En un ratito lo terminamos, le faltan un par de productos. Dale, tapo. Empezamos, tapamos y vamos. ¿Cuál es este? Postre. 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 Lo enfriamos un rato. Bien. Lo tenemos acá. Atención. Acá. Hay que nada más mirar cuál es el lado que más te gusta para presentar. Y demás. Tal vez lo que uno se vuelve loco, ¿dónde está el pionono? ¿Dónde me quedó? ¿Dónde no? Es poder usar un poquito, decir, bueno, voy a cortar el papel. Yo normalmente no lo hago, aclaro, pero por si alguno quiere agarrarlo con el papel. ¿Se entiende? Bien. Sí. Entonces, vamos a ir. Atención. Lo vamos a centrar. Vamos a tirar del papel que es cortito ahora. Perfecto. Y puedo entonces colocarlo más o menos bien. Venga para acá, muchacho. Ahí está. Este va a ser nuestro primer pionono. ¿Sí? Sí. Atención. Esto es elección de cada uno. ¿Es estético eso? Hay algunos que les gusta cortar y hay otros que les gusta que quede rústico así. Bien. ¿Sí? Pero ven, ¿no? Que acá tiene la frutilla. Eso se come. La crema. ¿Esto? A ver, pruébelo porque así nos quedamos tranquilos. Chequemos. Está perfecto, ¿no? Está ok. Miren esto. Uno lo voy a decorar rápido. Ok. Con crema por arriba y chau. Bien. Otra opción podría ser los tres productos que le agregué adentro. ¿Qué eran? Crema. Crema de chocolate. Crema de chocolate. El dulce de leche reposnero. Vamos a poner un poquito fría. Ahí va. Tuqui. No sé si voy a poder. Ahí va. No sirve. Porque tiene que estar a temperatura ambiente, Ari, eso. Está frío de heladeras, demasiado fría. Yo lo puedo... A ver, entendamos. Lo hago acá. Voy a poder decorar. Pero sobre el pión o no lo rompo. Claro. Así que... Que sea... Pongo un poquito. Vamos. Ahí va. Entonces la idea es... Empezamos a... A las bolitas. Perfecto. Tire magia, maestro. La crema que era... La crema era... Queso, crema y crema. Queso, crema y crema. Queso, crema y crema. Bárbaro. Las primeras canas del pión o no. Ahí viene la crema de chocolate. Ahí va. Muy bien. Sí. Ahí va. Perfecta. Un golpecito de microondas y chau. Gracias, Pepín. Por nada. Bien, Pepo. Queda muy bien, la verdad. A la una termina el programa. A la una. Aparentemente. Esperemos. Bueno, miren. Ahí está. Che, Pochac molesta y no invita. Arjón. Como todo intercalado. La verdad es sorprendente, Felipe. Sí. Nina, tené cuidado con tu papá porque no es un hombre de palabra. Bueno. Tenías razón, Ari, que no es tan difícil porque cuando veíamos hoy el producto terminado parecía imposible de hacer y viéndolo así no es tan difícil. Ese es re simple. Claro. Esto es muy simple. Son las famosas olitas. Sí. Para Mika esto hoy sería una tortura china. Sí. Bueno, venga. ¿Quién viene? Pepo. Bien. Vamos. Esta es la idea y después lo decoramos con frutillas. Bárbaro. ¿Por qué? Porque quiero hacer otra cosa más. Bárbaro. Dale. Decore ahí al costadito. ¿Qué cosa? Un segundo. Lo que quiero hacer es decorar dos pionos. Y después terminar el cordero. Bárbaro. Entonces, torta. Atención. ¿Se acuerdan de esta? Sí. Súper rellena. Con pollo. Con pollo. Diferentes cositas. Sí, sí, sí. Bien. Atención. Esto lo voy a imitar una torta tradicional argentina a la vez. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? Que va al cárcel. Ah, sí, sí. De tus pagos, mi cámara. De mis pagos. Atención. ¿Es azúcar impalpable? Esta es azúcar impalpable que le puse 36 especias distintas aparte para que tenga sabor y ese es el secreto de esta torta. Vendida en el mundo entero, bueno, con un gran éxito que tenemos. ¿Eso está chequeado? No, mentira, es azúcar impalpable sin nada. Es como que me cuesta el azúcar en algo salado, ¿no? Queda muy dulce, ¿no? Sería. Pero con todo el sabor que hay abajo. ¡Eso! ¡Qué rico! Estoy de acuerdo. Por eso, la magia siempre tiene que estar. No me digas que... ¡Opa! Marcado a fuego. ¿Qué es lo que es eso? La llama del sabor. Ahora ya no es más dulce. Gracias. Ahora es crocantito y sabor al caramelito que va a quedar mejor. Queda muy bueno. ¡Excelente! Bueno, ¿les gustó eso? Porque abierto quedó muy bueno. Entonces es una idea. Si vos querés terminarla, ¿con qué? Como voy a terminar la otra. Tráeme mayonesa. Mayonesa, unas hierbitas por arriba, un tomatito cherry. Cada uno lo que quiera. Acá Pepo le dio con todo y te está terminando la torta. Con frutillas por arriba. ¿Vieron que queda linda, no? Está así... Muy bella. Es fácil de hacer. Está bueno. Bien. ¿Se acuerdan que tengo un cordero? ¿Les parece decorar el otro salado y terminar el cordero? Sí. ¿Y cómo andamos de la tintura? Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo. Probá con Farmacolor la única tintura de larga duración formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Encontrá Farmacolor en kit o en su presentación individual en farmacias o en formulapetienda.com.ar. Muy bien. ¡Corderito, corderito! Arvejitas. ¿Les gusta cómo está este? Claro que sí. Mucho. En los últimos cinco minutos, Pepo, pruébelo usted. Dale. Dígame cómo está de sabor. Porque ahora vamos a empezar. Las arvejas se calientan y chao. Está muy rico, la verdad. Está rico, no le pondríamos nada. Entonces, si está todo bien, al final le voy a poner unos gajitos de tomate y apago. ¿Tomate sin semilla? Es tomate sin semilla, pero con piel cortado en bastoncitos. Ok. ¿Sí? Y lo apago. Bien. Que se temble y tapo y lo dejo ahí tres minutitos. Vale. Queda bien. Apenas sal arriba del tomate. Pepo, mi hijo, no le hace falta nada, pero el tomate va a alargar agua. Entonces quiero, si estaba perfecto de sabor, que quede perfecto. Este es nuestro amigo. Ahí va. Con ustedes, el Pionono Primavera. Este lo corto porque no lo puedo volver a usar, el papel ni nada. Muy bien. Normalmente colocamos la parte del cierre abajo. Pionono, ¿no? Perfecto. Bueno, cortamos el borde. Está cortar Pionono con un cuchillo filoso. Es difícil. Como jugar al billar con una soda. No, pero miren, ven, los quería mostrar así. ¿Ven que queda lindo ahí? Me saco la mano de adelante, por ejemplo. ¿Te ve? Sí. Este es el típico primavera. Y el típico primavera le hago algo simple y fácil. Me lo traigo para acá. Agarro mayonesa o lo que quiera. Yo a veces le pongo mayonesa mezclada con las hierbas ya y un chorrito de salsa inglesa. Bien. Vieron el aderezo. ¿Qué le da como un picor? Le da, sí, como espíritu. Le da un poquito como más... Espíritu. Espíritu, me gustó. Más contundencia. Personalidad. Es algo que decís, tiene mucha cosa ahí atrás. Claro. ¿Qué sabores tiene? Charolado. Es espíritu. Cuando alguien no tiene espíritu... No tiene mayonesa. Aparentemente. Entonces, bueno. Ahí va. Mayonesa. Muy bien, vamos, arriba. Vamos, Mica. Le levantó. Al cien por cien. Le levantó de la siesta. Arriba, vamos, nena. Le pegó la quinta doce. Yo estoy bien. Eso, vamos. Vamos a bailar. ¿Querés bailar? Vamos, Mica. A mover. A mover ese pionono. Del alma cerrado. Vamos. ¡Ponímelo, Bronco! ¡Bien! Lo más hermoso. Vamos, vamos. Arriba, amigo. Los señales, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharte, pues tú lo decidiste. Yo contento y me alejo, los sin antes resisten. Todo el mundo, vamos, que se termina. ¡Qué bueno! El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en mi adiós te deseo lo mejor. ¡Ay, qué bonita! No estás donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero morir sobre todas las gom. ¡Pinza! Muy bien, Pinza. ¡Ay, qué lindo! Pinzita, muy bien. ¿Cómo estuvo eso? Excelente. Yo la energía que tenía la volví a bajar de vuelta. Vamos, vamos, vamos. Miren esto. Se nos cansó la tía. Así que puedo. El viernes vamos a ver un señor en libertad. Claro que sí. Se abren las compuertas. Se viene. Miren, miren. ¿Ven esto? Y hasta la madrugada no volverán. ¡Ay, se desarma! Esta es la paletita del cordero. La cuchará, la comer. Muy bien. Las costillitas. Pero que quiere la chola. ¿Qué? ¿Lo que quiere es que la vence? ¿Se acuerdan que había qué? Las papas y las batatas. Papas, batatas. Los tomates por arriba. Señoras y señores. Yo creo que está muy lindo ahí. Gran plato para disfrutar entre amigos, en familia. Toquecito de un poquito de perejil. ¿Me traes el capullone? Sí. A ver. Es una obra de arte. Hoy es todo perfecto. Habría que exponerlo en el Malva. Hoy pasamos las fiestas acá. ¿Qué vamos a comer? Nos quedamos acá. Todos los que ayer nos fueron están invitados a comer. ¡Ah! Feliz acerque. ¿Quiere probar? Sí, por favor. Para ver si levanta la energía. Y no triste. No, está tremendo. Y la decoración de tu pionono es espectacular. Le gustó el pionono del tiempo. Ahí está. Bueno, Javi, no sé si seguir invirtiendo en él o no. ¿Qué hago? Ya que estamos. Producción, díganme. Me encantaría. Por ese, el último. Muy bien. Ahí está. Prueben. Qué rico. ¿Les gusta? Es un manjar de los dioses. Muy bien. Una manteca. No, no, está tremendo. Esperen, 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 porque directamente vamos a ver cómo está. A ver. Y la idea, un poquito, iba a ser arriba crocantito. Señoras y señores, el año se termina con esta torta de pionono. Gracias, Jesucristo. Jesucristo. Gracias, mami. Por hacerme argentino. Gracias, Messi, por la tercera estrella. Se puede cortar, disfrutar. Gracias, Ari, por este manjar. Bueno, para que todos puedan ver cómo quedan, si lo quieren hacer. Acá se pega un poquito la crema. Miren. Ahí está. Amigos, estamos cerrando. Nos tenemos que ir. Están las noticias. Mañana estamos, ¿eh? Y el viernes también hay vivo. Así que, y bueno, después en enero seguimos cocinando todos juntos. Mañana nos vemos. Chau. Quédate con las noticias. Chau. Gracias, equipo. Gracias, Telepe. Chau. ¡La mañana! Mira la flor que nace en el suelo, de quien se abre al amor. Mira al cielo y ve a aumentar la fe en tu salvador.